En la conferencia de amigos de la biblioteca, José Ignacio Suárez Soto puso en tela de juicio cómo está afectando al comportamiento de niños y adolescentes el uso de distintos dispositivos electrónicos y cómo afectan a su día a día en diferentes ámbitos, tales como familiar, educativo y social, entre otros. La idea de esta conferencia es aportar la perspectiva desde los profesionales de salud mental, que estamos viendo cómo está impactando las nuevas tecnologías en el bienestar psicológico y emocional de los menores. A partir de ahí, que todos los sectores involucrados en el cuidado de los niños y adolescentes tomemos conciencia de nuestra participación y responsabilidad en poder cuidar a ellos y que nos sigan siendo víctimas de una falta de responsabilidad por parte de todos los sectores involucrados. Así es, evidentemente no vamos a negar las ventajas y beneficios de las nuevas tecnologías, pero es necesaria una integración y tener en cuenta todos los riesgos que también conllevan. Hablamos de no solamente el uso abusivo, sino todas las cosas que han dejado de hacer los niños y adolescentes a partir del recurso de las nuevas tecnologías y a partir de ahí buscar una integración donde puedan disfrutar de las nuevas tecnologías, pero con seguridad. José Ignacio Suárez Soto, Santiago de Compostela, 1980, es doctor en Psicología, licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela en 2005 y desde 2010 es especialista de área de psicología clínica en la Universidad de Salud Mental Comunitaria del área de gestión clínica de Jerez de la Frontera.